El proyecto de ley contra la pirotecnia sonora Sí, exactamente. Yo antes de finalizar la legislatura pasada, el 25 de noviembre, último día, al no poder ser tratado en comisión porque se había suspendido por un tema sanitario, lo presenté en forma personal un trabajo que veníamos haciendo en la comisión de legislación desde agosto de este año, varios meses trabajando y finalmente cuando teníamos ya prácticamente la relación final, yo me había encargado de presentarlo a la comisión, no pudimos hacerlo y lo presenté como un proyecto personal con el aviso y la anuencia de los demás compañeros de comisión y eso quedó para el tratamiento del próximo plenario. Al cambiar la legislación, el doctor Argañarás también presenta un proyecto de similares características y tan es así que nos pusimos en contacto y en la tarde de ayer estuvimos trabajando toda la tarde y aunamos los dos proyectos en uno solo, así que vamos a presentar esta noche uno solo, pidiendo el tratamiento sobre tablas. El tema de la pirotecnia sonora es un tema que está muy en boga y en el mundo entero y en Uruguay no es la excepción, se ha venido legislando para regular esto visto los efectos nocivos que tienen los sonidos de muy alta intensidad y con daños que pueden ir desde temas de salud humana, se ha visto ahora, aparte de los clásicos de quemaduras, de problemas auditivos, etcétera, cuando explotaban muy cerca, se manejaban mal. El tema de personas con trastornos del espectro autista, sobre todo niños, sufren muchísimo porque tienen mayor sensibilidad a los sonidos. Síndrome de Down se ha visto también, síndrome de Asperger, que es una variante del autismo. Todo eso hace que las familias vivan verdaderas tragedias a veces en el interior de sus casas cuando afuera están festejando con cohetería. Realmente ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. El tema clásico de las mascotas con los perros que entran en pánico, huyen, se pierden, se transforman en callejeros, los matan los autos. El efecto emocional en las familias, en los niños, de la pérdida de sus mascotas. La fauna silvestre, sabido que es muy afectada también. Aparecen pájaros muertos después de los festejos, de estas bombas en muchos lados. El tema también de medio ambiente a calado hondo últimamente. Se ha visto que en el Uruguay, por ejemplo, se explotan alrededor de 500 toneladas de cohetería al año. Eso significa un aporte grande de azufre, por ejemplo, componente de la pólvora que produce la lluvia ácida. De óxido nitroso que ataca la capa de ozono. El perclorato de sodio que está para propulsar los cohetes también ataca la capa de ozono. A veces los metales pesados que se agregan para otros efectos, etc. Entonces, todo eso hace que hoy día fuertemente se esté tratando de regular. Porque ya ha tomado conciencia, yo diría que la humanidad, porque en el mundo entero se está haciendo, de lo nocivo que son estos elementos sonoros de tan alta intensidad. Continuamos en el desarrollo de las noticias. La Junta Departamental sesionó por última vez este año. Y la bancada del Frente Amplio planteó varias inquietudes en relación a las propuestas elevadas por Ejecutivo sobre el refinanciamiento de deudas sostuvo el edil departamental por el Frente Amplio Guillermo Gasteazoro. Sí, bueno, nosotros en la Junta hoy es la última sesión ordinaria, digamos así. Nosotros vamos a estar planteando algunos temas también como para tratar. Seguramente nos preocupan. El Ejecutivo Departamental mandó el plan de refinanciación de deudas que siempre se hace a todo inicio de gobierno para captar contribuyentes y de aquellos deudores que pueden refinanciar sus deudas. Pero nosotros hacemos también un balance en lo político un poco negativo. Obviamente no fue el año que nosotros esperábamos en lo político. Pero bueno, son cuestiones que se están analizando a nivel nacional. Primeramente la fuerza política y nuestros dirigentes nacionales van a tener que hacerse y se está haciendo de una autocrítica muy fuerte. Ya van más de 15 documentos de autocrítica, muchos de ellos presentados por los comités de base. Esto es importante que nuestras bases se empiecen a movilizar porque nosotros creemos que nosotros perdimos nuestra esencia política que son las bases, el estar en contacto permanente con la gente y por suerte nuestras fuerzas políticas, nuestros dirigentes nacionales se están dando cuenta de eso y ya estamos tratando de revertir este año que no fue bueno. Y sobre todo porque lo cerramos de una manera muy triste. Se nos muere nuestro presidente porque fue así. El doctor Tabaré Vázquez, nosotros veníamos trabajando en este año muy atípico y a pesar de la derrota, era en contacto muy directo los militantes a través de Zoom con el expresidente y de buenas a primeras nos despertamos con ese 6 de diciembre muy nefasto para los Frente Amplistas como fue aquel 30 de julio cuando falleció el Liber Seregni. Y ahora lo que nos queda es recomponer fuerzas, cambiar nuestra militancia obviamente, volver a nuestras bases y sobre todo vemos muy importante una renovación dentro de nuestra fuerza política. A continuación tenemos más noticias. La Comisión de Centro Poblado Pintadito solicitó una reunión con OCE y con la Intendencia de Artigas. Se suspenden las castraciones masivas para este fin de semana. Actividades de cierre de año, Madrinas por la Vida, entrega regalos a mamás. En unos minutos regresamos con las noticias. La Comisión de Centro Poblado Pintadito. La Comisión de Centro Pintadito. La Comisión de Centro Pintadito. La Comisión de Centro Pintadito.